qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y y y y y ¡Vamos a quitarlo, el Partido de la República! El primer round es Canadá Santo y Felipe. Para el hombre que viene el barrio Vigil de Rosario, el don Santillero, el nacional es Rafael Rodríguez de San José, Argentina, Camilo, Hermano, Dios. Primer round. Al ser una velada internacional, el anunciador presentó a los pugilistas con los pesos en libras, 158, dijo Peralta. Nosotros los traducimos a kilogramos, 71,650. El quilaje tanto de Vidal como de el loco Omar Díaz. Saludos a toda la gente del Club San Gabriel de Rafaela. Donde comenzó su preparación para esta pelea Díaz. Y también a la gente de TNC Boxing de Colón, Entre Ríos. Donde el argentino completó su adiestramiento. Todo listo, Silvana. Cristian Delgado, el referí. Comenzó. Y a darse, 10 rounds o menos. El Peti Vidal volviendo a combatir en su Montevideo Natal con pantalón blanco, con lentejuelas. Buena petra. Asumiendo la iniciativa. Frente a un Díaz que luce pantalón gris, también con lentejuelas. Hay demasiadas expectativas por el desempeño de Amílcar Vidal, por su carrera. Los ojos del pueblo boxístico uruguayo están puestos en él. Tres peleas y tres victorias en Estados Unidos. Ha conseguido el Peti. Dos triunfos por knockout y rápidos. Frente a Emanuel Ali en su última presentación por dos puntos. Eduardo Ortiz. Fue la última victoria antes del límite en Estados Unidos. Isaac Prieto, un invicto que lo enfrentó en la primera pelea de Vidal en Estados Unidos, sucumbió en la primera vuelta. Llega Vidal con la derecha. Habría iniciado su hostilidad también el loco Díaz descargando abajo y arriba. Golpes bloqueados por el pújil de Montevideo. Cruz de izquierda del Rafaelino. Derecha cruzada de Vidal. Es más alto, tiene más alcance el pújil local. Hay que decir que el título que está en juego es el que tiene real reputación para la región en el Consejo Mundial de Boxeo. El título latino. Buena derecha de Vidal. Profundo el golpe. Recto. No luches, no luches. Lo hizo ver el cielo raso del estadio. El loco Díaz. Sin embargo, no se achicó y siguió tirando manos. Aunque Vidal está gobernando la distancia. Mejor volumen de golpes está presentando el de Uruguay. Díaz camina, retrocede, espera el momento para la contra. Descarga abajo. Falló la derecha Vidal. Excelente Aper. Hizo contragolpear con el puño diestro Díaz. Retrocedió a tiempo. Gancho de izquierda. El invicto. Levanta bien la guardia. La izquierda se centró del santo africino. Está concentrado abajo. Respetándolo Vidal. No quiere dar ventajas Vidal. Buena izquierda en gancho. Lanza poco hasta el momento. Un buen round. Enfrascados en el cuerpo a cuerpo. La derecha arriba de Vidal. Cross diestro del uruguayo. Pareció sentir esa mano el loco Díaz. Gancho zurdo de Vidal. La contra de derecha de Díaz. Que se mostró respondón en el final de la vuelta. Gancho diestro de Díaz. Campana. Segundo round. Voto de confianza para el argentino más comprometido en la vuelta. Queriendo ser protagonista. Ofreciendo espectáculo. Y dominando el ring. Veremos si se impone el prestigio del uruguayo. Segunda vuelta relata Marcelo González. Porta y Spols. Aquí estamos compartiendo la transmisión con Silvana Carcetti. Con Luciano Jornet. Mañana estaremos desde Inglaterra. Acompañando al Tornado Bastida. Y su pelea ante el local Yoshkeli. Con Perazo, con Charito, con Riesco. Muy difícil la presentación de Bastida. Pero le deseamos el mayor de los éxitos a Elmar Platense. Buena perca de Díaz. Desde el rincón neutral. Metió un lindo ascendente el argentino. Que ahí llegó duro con la derecha. Y la sintió Vidal. Pareció vacilar el local. Vidal se movió a la estantería. El premio al riesgo. Y Díaz está confiado en su golpeo. Qué buena mano. Aunque Vidal no abandona la iniciativa. Se entusiasmó el rincón argentino. Cross de izquierda. Con Baez. Con Lobos. Con el perrito Vítor y el boxeador profesional de Concordia que está allí. Genial. Vidal está exigido hacer una buena presentación. Domina el combate. Sus números. Su campaña. Lo tiene que defender esta noche. Llegó con el cross de izquierda Vidal. Muy bien. Está combatiendo como local. Pero sin el fervor popular de una velada especial. Organizada por Samsung Boxing y Tello Box. Allí en la capital de Uruguay. Sí, pero si busca esa proyección internacional de la cual hablabas en el inicio, Marcelo. Buena guardia. Esta victoria debería ser todo trundente. Ahí llegó Vidal con la derecha. Hablaba del calor popular que está ausente. Aunque se siente igual en el lugar del poco público. Es una velada con invitaciones especiales. No se han expendido localidades para esta función. Función privada. Casi, casi. Vidal con la derecha otra vez lo hizo saludar al loco Díaz. Que luego de sus aciertos en este segundo round. Pareció haberse guardado las armas. Además, esperando otro momento oportuno para sacar los cañonazos. Que han conmovido a Vidal como pocas veces lo hemos visto. Un buen round. Buen gancho zurdo del uruguayo. Díaz. Cerca de las cuerdas. Metió un buen cross de izquierda el de Argentina. Gancho zurdo. Uno por uno. Últimos diez segundos. Trabaja abajo Díaz. También Vidal. Toca con dos izquierdas a la cabeza el uruguayo. Responde Díaz con la derecha, con la izquierda. Otro derechazo de Vidal. Tercer round. Y Díaz ha pasado ese umbral de la incertidumbre. ¿Qué hay más allá si corro ese riesgo? Bueno, por el momento está disfrutando. Un buen cross. Tercera vuelta. Buena presión. Nos informa la comisión amateur de la Federación Argentina de Box que el sábado 6 de agosto a las 15 horas se hará el pesaje para los boxeadores mayores en el regional 1 y 2. Clasificatorio para el nacional de San Rafael Mendoza. Sorteo a las 17. Comienzo de las eliminatorias a las 18. Esto será el sábado próximo en la FAP. Linda tardecita de boxeo a matar. Podrían pasar ustedes si se acercan a Castro Garro 75. Cuando vemos un activo Díaz iniciando la vuelta 3. Un Vidal que acierto un lindo gancho zurdo. Intentó con el cross el uruguayo. Ahí tocó bien de izquierda. Amílcar Vidal. Está faltando Amílcar apetito ofensivo en este combate. Viene de dos victorias por puntos Vidal y luego una victoria por knockout. Lo que fue su última presentación el 2 de abril ante el paraguayo Osmar Domínguez Chamorro. Buena mano allí. Díaz el 1-2. Confundido Vidal. Trabaja con un buen plan de pelea a él Rafaelino. Dejando hacer al uruguayo y contragolpeando. Caminando por ahora bien el cuadrilátero. Pero tiene que tener en cuenta, y no abrimos el paraguas por esto, que hay tres jueces uruguayos. Designados por la Comisión Uruguaya de Boxeo a materia profesional cuando vuelve a llegar Díaz con el gancho de izquierda. Está teniendo problemas Vidal con los golpes ascendentes del santafesino. ¿Será consciente de esto? ¿Será consciente de su ausencia en la pelea, Vidal? Insistimos con lo que dijimos en el bloque anterior. Hablábamos con Luciano. Gancho de derecha. Ha sentido mucho la muerte de su papá, Vidal, ocurrida en agosto del año pasado. No domina. Y no, fue el mismo. No domina. Luego de esto. Vidal recibiendo la derecha boleada de Díaz. La izquierda del argentino que llega dos veces. Vidal camina, va hacia adelante. Ahí hacía con el lindo a cross de derecha. Se entusiasmó el público. Lo encuentra el norte, Vidal, este momento. Ancho derecha de Vidal, cross, diestro de Díaz. Otra derecha de Díaz. La combinación del argentino. Están llegando con facilidad al uruguayo. Suena la campana. Se acabó el tercero a las esquinas. Cuarto round. Lo dicho, el nocapo negativo frente a Sánchez. Y la victoria frente a Nicolás Brito, así se dice, en julio. Un buen apetito. La tarjeta de Silvana le da los tres asaltos al loco Omar Díaz. Arranca la cuarta vuelta. Vidal buscando la pelea. Pero no la está encontrando. Díaz llegando con la derecha al cuerpo. Vidal avanza, pero no toma la iniciativa. Un punto tiene la gente en favor del púgil de Rafaela. Muy bueno. Derecha volcada de Vidal. Está más rápido el argentino. Quinto round. Comenzó. Muy bien. Cuatro a cero. Bueno. Un buen. Round cinco. Vidal atrás. Para muchos sorpresivamente. También para la gente. Dos puntos en favor de Gabriel Omar Díaz. Va buscando otra vez la iniciativa. Buscó con la izquierda arriba. Contragolpeó Vidal con el gancho surdo al cuerpo. Pasó bien esa mano Vidal. Y ahora produce poco en ataque. Muy bueno. Muy bueno. Siguó bien Díaz con el gancho a la zona blanda. Gancho de izquierda arriba en respuesta del uruguayo. Parejo. Desdibujada la imagen del púgilista oriental. Que falla a la derecha. Ahí estampó bien la zurda. Tanto en jab como en gancho a la humanidad de Díaz. Que pegó un golpe bajo. Advertido por el referente. Por eso disculpó. Croce de izquierda. Vidal al argentino por esa acción. Excelente. Genial. Vaya a la derecha Díaz. Buen paso atrás de Vidal. Pero no vuelve. Taca un boxeo laxo. El explosivo Petty de Mendoza Fighting. Raro en él. Pero Díaz tiene un control mental de la pelea en este momento. Aunque ha aflojado un poquito. Se siente dominante Díaz. Lo expresa también en su rostro. Pero en los golpes no ha tenido mucha presencia el de Rafael en esta vuelta. Llega Vidal con la izquierda. Añado. Buen gancho. Trabaja Díaz el cuerpo. Contragolpea Vidal con la izquierda. Engancho a la cabeza. Cross de derecha de Vidal. Excelente. Aperta. A la carga de nuevo Díaz. Le ha probado la mano. Díaz a Vidal. No lo ha hecho retroceder. Gancho de derecha. Un buen pasito allí del uruguayo que metió una linda izquierda. Pero no notamos pimienta en su golpeo. Recordamos que hace unos 6 años Vidal tuvo un accidente muy serio. Cuando todavía era a matar. Una camioneta lo atropelló en la ruta. Cuando él estaba saliendo a hacer footing. Prácticamente le destrozó el bíceps izquierdo. Ya lo daba a Vidal por desahuciado para el boxeo. Sin embargo se recuperó muy bien. Es una gran campaña. Cuando Díaz llega con el cross de derecha. Se van a ir trabajando los ascendentes ahora también. Golpe por golpe. Sexto round. Sexta vuelta Marcelo. Esta es una producción de TV Ciudad de Montevideo. Un canal nuevo. Un buen cross. Que por primera vez está haciendo boxeo. Un buen boleado. Nosotros estamos tomando la señal de TV Ciudad. Bien. Y aquí estamos. Buen combate. Con esta pelea. A 10 asaltos por el título latino de Amilcar Vidal. Que defiende por tercera vez. El uruguayo ganó la corona. Ante el argentino Nicolás Luquez Palacio. En el estadio Peñarol. De Montevideo. Esa fue la primera vez que Vidal completó la distancia. Luego realizó dos exposiciones de la corona. Vente a Martín Bulacio. Y ante el paraguayo Chamorro. Y hoy está con más problemas que de costumbre. Aunque lo hemos visto. Qué buena mano. En Urlingam. Lo que fue la última presentación de 2021 para Vidal. Donde para nosotros fue beneficiado por el fallo ante el cordobés Bulacio. De ganar este combate Díaz. Sería el tercer argentino campeón latino actual regular del consejo. Domino el trabajo. Que son los títulos que sí hacen ingresar al ranking. Buena derecha de Díaz. Un guante en el cual Luciano Junet ha percibido un defecto. Vamos a seguir más atentamente. Luciano tiene vista del INSE. Trabaja Díaz. Cruza la izquierda. Mete la derecha al cuerpo. Gran actuación del peleador argentino en la capital uruguaya. Ráfaga de golpes de Vidal desde las cuerdas. Más efectista que efectivo. Pero llegaron a los buenos puños. Excelente. Derecha en cruz de Amílcar. Buen gancho del uruguayo. Cruza bien la izquierda. Pero por dentro se metió. Absurda de Díaz. Con la confianza por las nubes. El púgil de Rafaela. Ha mantenido un ritmo sostenido. Díaz. Con presión. Con precisión. Bueno, ahora amagando el bolo punch. Está viendo un buen combate. Esto que le vimos a Lennar, ¿no? Un buen bravo. Por ejemplo. El golpe que hizo famoso Kid Gavilán, pero que creó otro boxeador. Llamado Seferino García. De las Islas Filipinas. Excelente. ¡Séptimo round! ¿Qué sucede en la semana? Comenzó. Arranca. Un nuevo asalto en el American Box. El barrio sur en Montevideo. El séptimo de la suerte. Recuerda, Ragaza. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Un buen boleado. Los famosos martes de boxeo en español. Bien. Derecha arriba de Díaz. Buen combate. Combinó bien también con la izquierda al cuerpo. Falta decisión en el uruguayo. Allí está la tarjeta de la gente. Díaz alejándose para nuestros seguidores. Muy bueno. En una velada histórica porque a continuación se va a realizar el título Super Gallo de México. Estaremos con relato y comentario junto a Luciano Jurnet en la transmisión de Taze Sports Internacional. Alejo. Derecha arriba de Díaz. Respecto a un título de otro país disputado en Uruguay, no será la primera vez. Ya que el país oriental albergó cuatro títulos argentinos en toda la historia del boxeo. Excelente. En cuanto a primeras veces, sí. Genial. Es la primera ocasión en la cual un título de México se va a disputar fuera de su tierra. Derecha de Vidal, izquierda en gancho de Vidal y el cross del uruguayo. La maniobra tal vez más lucida de la noche para él. Vaciló Díaz. Llegó duro el cross de derecha del Petit. Está sentido el argentino como oído en ese pasaje de la pelea. Gancho de izquierda, el entusiasmo del público que huele de finición. Buena guardia. Pero ¿por qué es encima Vidal? ¿Por qué no da un paso hacia atrás? No es la noche más lúcida del uruguayo, pero tiene pimienta en sus puños. Buen ramo. 12 knockouts en 15 peleas tiene el uruguayo. Solamente 4 en 16. Gancho de izquierda. El argentino que recibió un duro gancho al cuerpo. Un golpe que Vidal usó mucho en su carrera que esta noche estuvo ausente. Le ha quitado piernas, lo ha vaciado en este asalto, pero me preocupa la falta de creatividad esta noche de Amilcar Vidal para aprovechar este acierto. Recordamos el knockout del gancho a la zona hepática que Vidal le propinó al cordobés Carlos Capelari a principios de 2019 en el Radisson. Ahí llegó con la izquierda. del boxeo que han sido presidentes. Antes íbamos muy seguido de Uruguay. Un buen aspecto. Hablo de Tabaré Vázquez. Un buen boleador. Sanguinetti. Y aquí estamos con la prosecución de este combate. Y la derecha de Vidal. Díaz tiene que apretar un poquito el acelerador. No confiarse con lo que hizo hasta ahora. No, porque faltan tres vueltas. La pelea es larga. No hubo ninguna caída. Transmitiendo para la televisión uruguaya que produce este evento está el ex boxeador Fernando Cleffi. Allí con auriculares a la izquierda. Ha sabido pelear varias veces en Argentina. Zurdo. Recuerdo una pelea con Juan Manuel Venano, entre otros. Gancho zurdo de Vidal. Allí se luce. Esa es la distancia del uruguayo que llega con una linda derecha. Volvió a vacilar en los codías. Reaparece el entusiasmo del público. Le piden el gancho al cuerpo. La derecha debería hacer réplica. Y el que la está pasando no muy bien ahora es Vidal. Se confió el Peti. Abrió la ventana. Y le llovió una linda derecha. Domina el combate. Los que están ahora entusiastas son los del rincón argentino. Derecha en cross de Vidal. A estas alturas está para cualquiera el combate. La guardia desmayada en ambos. Hoy ustuso el término moneda al aire. Se lo robo Ragaza. En otra pelea Uruguay-Argentina que abrió la noche. La derrota de Aedo contra el látigo Rodríguez. Buena guardia. Cansado parece Díaz. Que sin embargo hablábamos con Jurnet. Mostró una linda preparación. Buena. Efectuada en Colón, Entre Ríos durante varias semanas. Trabaja Vidal al cuerpo. Ahora cruza a la derecha. Cruza a la izquierda y llega con otro derechazo más. Ahí comete errores Díaz. Ir hacia atrás sin protegerse. Son errores de cansancio. Sí. No logra rearmar la guardia cuando ataca. La domina. Y deja ventanales donde se filtran los golpes de un Vidal indeciso, pero que todavía conserva el poder en los nudillos. Sí, y en esa distancia es el Vidal más fuerte. En la media. Levanta el Aperca Díaz. Ahora reasume la ofensiva el Rafaelino. Pero Vidal lo toca con la derecha en media distancia. Últimos 10 segundos. Próximo viernes estaremos en Catamarca. Próximo sábado en Delviso. Ya hablaremos de las próximas transmisiones. No penos, Raú. Comenzó. En una pelea bastante pareja. Bueno. Hay que cerrar muy bien estos dos asaltos. Un buen cross. Raúl 9. Últimos 6 minutos. Un buen abrazo. Próximo viernes 5 en el Polideportivo Municipal de Pellegrini. En la provincia de Buenos Aires. Alexis Gómez contra Nicolás Alvarenga. Cumplimos con los laburantes del box. Como Carlitos Gasparini. Y anunciamos una velada en su promoción. Atención que ataca Vidal. Ha encontrado llegada al uruguayo. En los últimos asaltos. Pero Díaz siempre respondió. Aunque insistimos. Ha aflojado físicamente el santafesino. Bueno. Buena derecha de Vidal. Sonrió. Díaz regaza. Los asaltos que ha ganado Díaz fueron más claros. Los que ha ganado Vidal. Parejo. Con una brecha menor. Pero tiene un tercer puño. Qué buena mano. O no. Causa daño. Usted también tiene sus años en el boxeo. Hablo del tercer puño. Con la serie papel al bordo del ring. Claro, claro. Excelente. Díaz y el ataque al cuerpo. La derecha. La izquierda de Vidal. Desde las cuerdas. Algo que me advirtió toda la noche. Ahora empiezo a pensar en eso. ¿Cómo tiene su tarjeta? Dos puntos de diferencia para Díaz. 77-75. Es poco. Sí. Muy bien. Derecha al cuerpo de Díaz. Responde Vidal con la zurda a la cabeza. Excelente. Severo Carmona a continuación contra Alexandro Barrios. Vuelo mexicano. Título super gallo de ese país en tierras uruguayas. Buena guardia. Bueno, señor. Tranquilo. Es el rincón argentino. Bueno. Está en reprimenda. Excelente. Un día que mostró una merma. Y trata de reasumir el ataque. Llega a la derecha de Vidal. Baja mucho la mano. Izquierda. El Rafaelino. Trabaja el gancho zurdo de Vidal. Abajo y arriba. Pero. Vuelve a atacar el loco Díaz. Que llega con la derecha a la cabeza. Eso. Cross del argentino. Gancho de Díaz. Un buen compadre. Desde las cuerdas Vidal con dos derechas. Un buen round. Últimos segundos del round nueve. Camina Vidal. Coloca a la izquierda. Lo espera ahora. Último diez. A mitad de pelea cambió la táctica Vidal. Ahora parado de zurdo. Raro en él. Campana. Décimo round. Round. Comenzó. Round diez. Round final. Boxeo de primera en Montevideo. Un buen cross. Y un combate que está ahí. Un buen aperto. De acuerdo a la experiencia que tiene este equipo periodístico. Un buen bollado. Un buen bollado. Y quienes siguen el boxeo desde hace muchos años. El tercer puño del que hablábamos es la localía. Un buen bombate. Vuelve a llegar el uruguayo. Bueno. El gancho de izquierda ha sentido Díaz un golpe al cuerpo y también la zurda a la cabeza. Ahí apuntó y falló el Rafaelino con su derecha. Trabaja Vidal al cuerpo de nueva cuenta. Dos zurdazos a la zona hepática. Pero Díaz aguantando. Qué buena mano. Cruza bien la derecha Vidal. Otro momento lucido ahora del púgilo oriental. Invicto en 15. A ver si puede capitalizar este buen segmento Vidal. Está cansado Díaz. Ya lo venimos advirtiendo desde hace dos asaltos. Vidal impreciso. Igual trata de llevar al ritmo de la pelea. Acertó una linda combinación. Ahora de contra el de Montevideo llegando con la izquierda. Camina hacia adelante Díaz. Eso no es atacar. Eso es avanzar. No está produciendo mucho. Y le dicen a Vidal en su esquina. Está muerto. Se nota a leguas el cansancio del loco Díaz. Vaya Vidal el cross de derecha. Pero el argentino está exhausto. Busca a Vidal. Un minuto le queda la pelea. Dos ganchos de izquierda. Está la derecha en cross del uruguayo. Otra derecha más de Vidal. Vaciló Díaz. Combinación del Peti. Jugó clarito. Con el 1-2. Y la derecha abajo. La zurda arriba de Vidal. En un round duro para Omar Díaz. Con un Vidal que está como nunca en la pelea. Está luciendo bien. Pero su producción es análoga al cansancio que está mostrando el de Rafaela. Un buen round. Último segundo. Se va la pelea. Vaya el gancho de izquierda de Vidal. Díaz se le pega al cuerpo para que Vidal no produzca. Muy bien. Dos zurdas de Vidal. Buscó el hígado. Se acaba el combate. Vaya de izquierda a Vidal. Pero llega con el jab. Luego. Izquierda abajo. Derecha arriba. Campana. 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 Se acabó el combate. Amigas y amigos de boxeo de primera. Han boxeado 10 vueltas por el título de latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El décimo segundo en el ranking de ese organismo. Amílcar Vidal Jr. del argentino de Rafaela Santa Fe, Omar Díaz. Falso. El combate. Es decisión. Ojalá. Tarjeta del señor Fabricio Correa. 99 a 91. Tarjeta del señor Nicolás Pesio. 98 a 92. Tarjeta del señor Mariela Singulares. No necesitan los errores de decisión. Una manera. Y no de la traducción. El primer lugar. ¡Listos! Acháme la doble, Marcelo. Cantaba Jaime Ross, un ícono de la cultura uruguaya. Parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo en aquel glorioso tema. Adiós, juventud. Ha ganado Amílcar Vidal. No nos extraña que haya ganado. Sí llama la atención la diferencia que establecieron los jueces. No está conforme a Vidal, mirá Marcelo. Se lo reconoce. No, porque estaba discutiendo allí con una persona del rincón de Omar Díaz, que aceptó resignado esta amplia decisión. Recordamos, Fabricio Gadea, 99 a 91. Nicolás Perillo, 98 a 92. Matías Morales, 97 a 93. Jurados uruguayos para un triunfo charrúa. No fue su noche, pero Amílcar Vidal continúa invicto. No, no voy a agregar más nada. Estoy ligada.